Colombia pide ante la ONU el desarme nuclear de Rusia y bajar la tensión en esa región del mundo después de una semana de acciones bélicas. Especialistas aseguran que el gobierno no tiene la competencia para dicha solicitud. Colombia pidió ante la ONU el urgente desarme nuclear de Rusia ante la invasión en Ucrania. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez aseguró que la humanidad no veía un sufrimiento humano así desde la Segunda Guerra Mundial. En la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se abordó exclusivamente la guerra que libra Rusia en contra de Ucrania, Ramírez intervino en nombre del gobierno del presidente Duque. En su discurso, la alta funcionaria rechazó las violaciones a los derechos humanos que está cometiendo el gobierno de Vladimir Putin en contra de la población ucraniana y pidió hacer seguimiento del desmonte de armas nucleares en aquellos estados que la poseen. Una segunda medida que debemos considerar es poner en marcha todos los mecanismos existentes para verificar el cumplimiento de los compromisos en materia de desarme de los estados que poseen armas nucleares. En estos momentos, Colombia preside en Ginebra la conferencia de desarme en cabeza de nuestra embajadora, la doctora Alicia Arango, y este tema debe tratarse en ese foro con sentido de urgencia. A su vez, reiteró la solidaridad con el gobierno de Ucrania. Que afrontan esta agresión injustificada y no provocada. Ramírez exhortó al diálogo con el objetivo de lograr la cesación inmediata de las operaciones militares especiales de Rusia, pero dijo que ese país debe responder internacionalmente por las consecuencias humanitarias, económicas y jurídicas por la invasión a la soberanía de Ucrania. Colombia está convencida que el diálogo y la negociación son el camino para resolver los conflictos. Sin embargo, cualquier negociación entre Rusia y el gobierno de Ucrania debe adelantarse sin amenaza para Ucrania y sin doblegar ese espíritu de libertad y de progreso. Además, en lo que parece una indirecta para el gobierno de Nicolás Maduro, la canciller cuestionó que las sanciones tímidas y graduales han demostrado fracaso, ya que en algunos países latinoamericanos se ha traducido en la creciente violación de los derechos humanos y en regímenes totalitarios que carecen de un gobierno elegido democráticamente, explicó. Colombia considera que esta asamblea debe ser la génesis de proyectos concluyentes y por eso aquí cabe recomendar a todos los estados miembros la imposición contundente, simultánea e integral de sanciones económicas siempre que haya un agresor como medio para presionar la inmediata suspensión de las ofensas al derecho internacional. Finalmente, la canciller mostró la preocupación del gobierno de Colombia por el pánico económico que ha desencadenado esta situación, que se suma a las problemáticas de inflación y la cadena de suministros que se viene registrando hace meses. ¡Gracias!